Estamos con Eduardo Gullias. Eduardo Gullias es un apasionado de la tecnología y el software, con un largo historial en startups, actualmente en periodo sabático. Autor de software de código abierto, ocasionalmente conferenciante y padre de dos hijos. Yo soy César Astudillo, soy asesor indie de diseño estratégico e innovación con un pasado ecléctico, también como desarrollador de software y como diseñador de interacción y diseñador de servicios de negocios, diseñador estratégico, etc. Y la razón de esta conversación es que yo estaba aireando en Twitter una duda que tenía y Eduardo me sugirió que utilizara mapas de Wartley, que era un término que era como la segunda vez que lo oía y como que yo estaba muy vagamente familiarizado con él y Eduardo muy genialmente se ofreció a explicármelo mejor y hemos decidido que íbamos a grabar la conversación a beneficio de otros. Así que Eduardo, ¿qué son los mapas de Wartley? Hola César. Vale, los mapas de Wartley. Es posible que meta muchos anglicismos, porque el autor de los mapas de Wartley es británico. Intentaré traducirlos lo mejor posible al castellano, pero bueno, ahí estarán, ¿vale? Los mapas de Wartley es una técnica para hacer observación del terreno y poder situarte, ¿vale? Los creó Simon Wartley allá por 2008, 2007, por una necesidad propia que tenía. Simon Wartley tiene una historia muy largo de trabajo, siendo CISO o CEO de compañías tecnológicas y tenía que, estaba en una encrucijada en la compañía en la que estaba y necesitaba una forma de saber qué dirección, qué estrategia tenía que seguir la compañía. Entonces, buscó inspiración en Sun Tzu, por ejemplo, en el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, en Sean Boyd con el ojo Dalú y a partir de ahí, los Wartley Maps en realidad son una serie de herramientas, no solamente el mapa de Wartley, lo que pasa es que el mapa de Wartley es lo que más se conoce. Luego tienes lo que se llama doctrina, patrones climáticos, todo muy relacionado con la inteligencia topográfica, que se utiliza mucho en el ejército. Inteligencia en el sentido militar, quieres decir, ¿no? Sí. Si te entiendo bien, se trata de, estás hablando metafóricamente del paisaje como la conformación del terreno y luego el clima como circunstancias que son un poco más volátiles, ¿no? Circunstancias que no controla, son circunstancias que afectan a todo el terreno, como por ejemplo que sueva, ¿no? O por ejemplo el breakthrough con toda la parte de la IA, eso es algo que va a afectar a ese terreno y que tienes que tener en cuenta a la hora de pensar hacia dónde te vuelves, Que es un poco la cuestión. Ahora llegaré a los componentes, un mapa de Wartley, pero es para ir poniendo un poco de contexto, ¿vale? La otra diferencia de por qué se considera esto un mapa y no un gráfico, ¿vale? Es porque tiene movimiento, el espacio en un mapa de Wartley tiene sentido, tiene significado. Según leí en learnwartleymapping.com, digamos que la diferencia entre un mapa y un grafo, ¿no? En el sentido de que sí que hay entidades que están conectadas entre sí por relaciones, pero a diferencia de en un grafo, la posición de cada entidad importa, no es indiferente, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, un mapa, ¿qué es un mapa de Wartley concretamente? Es un eje cartesiano, X, Y, ¿vale? Una cadena de valor, un value chain. Cuatro, en el eje de las X, tienes las cuatro fases de la evolución, ¿vale? Esto viene, eso está basado en años y años de investigación, en los cuales se concretan en cuatro las fases de evolución de, vamos a llamar, de las tecnologías, en el término amplio del concepto, entendiendo como cualquier cosa como tecnología, no solamente software, ¿vale? Entonces, los cuatro estadios son génesis o creación, creado, creado, custom built es el término, o sea, creado por ti mismo, ¿no? Productizado y luego comoditizado, que creo que eso es un neologismo, es industrializado, vamos a ponerlo, ¿vale? Y la teoría, digamos, o de los estudios muestran que el humano en general tiende a industrializar todos los procesos y todas las tecnologías. Entonces, el movimiento en un mapa de Guarani va de izquierda a derecha. Entiendo, de modo que cada nodo de esa red de valor, los elementos, con sus relaciones de dependencia que tú precisas para montar la solución para el cliente, tú los sitúas en una de esas fases, como decías que eran génesis, hecho a medida, productizado y comoditizado, ¿no? Y se supone que con el tiempo, aunque no sea con la misma velocidad, cada uno de esos componentes, de modo inevitable, porque así es como funciona el mercado, va a ir desplazándose a la derecha, ¿no? Tal cual. Entonces, en general, los nubes de Warli se usan para situarte y mirar estratégicamente, ¿vale? Con lo cual, la posición de los elementos, lo que te va a estar indicando, por ejemplo, es para que puedas mirar a futuro. Si tú en tu investigación descubres que hay algo que está en fase de Custom Build, es decir, de ser construido a medida, ¿vale? Ahí hay una oportunidad, porque sabes que se va a mover hacia la derecha, sabes que se va a industrializar. Entonces, tú puedes invertir en industrializar ese elemento y tener una ventaja competitiva ahí, en el futuro. Entiendo cómo te interrumpí al respecto del significado del eje X, no has llegado a contarnos el eje Y. Sí, eso es. Ahora voy a ir a la cadena de valor ahora y vamos al eje Y para completar un poco la foto. Entonces, la cadena de valor, ¿vale? Empieza con el usuario, ¿vale? Y es una cadena de necesidad. Y nosotros lo colocamos arriba del todo, ¿no? Ese es el ancla. El ancla en los mapas de Warly, que es algo fijo, ¿no? Es el usuario. Puede haber uno, dos, máximo te diría tres, porque si ya pones cuatro, en realidad, igual estás mezclando varias cosas, ¿no? Entonces, una cadena de valor donde, y ahí entra la parte del eje Y, el orden en esa cadena de valor es cómo de visible para ese usuario es ese componente, ¿vale? Entonces, en el ejemplo de hacer el té, que es el ejemplo de una tasa de té, que es el ejemplo que suele utilizar Simon, ¿vale? El ejemplo básico, la electricidad está abajo del todo, por ejemplo, ¿vale? De hecho, la electricidad es un elemento, es una commodity, está, es omnipresente, ¿no? Entonces, es invisible para el usuario. Y arriba del todo, en esa cadena de valor, lo más visible para el usuario, ¿qué es? Pues la tasa de té. La tasa con el té dentro. ¿Vale? Entonces, ese es el significado del eje de la SID. La visibilidad al usuario final, digamos, o el usuario o, digamos, la perspectiva de quien tiene esas necesidades, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, en el workshop que participé de ciberseguridad, el usuario era el responsable de seguridad de una compañía, ¿no? O sea, puede ser un ente también, puede ser el gobierno como usuario, ¿no? Lo importante es que tienes ese ancla que te indica respecto de quién estás haciendo esa cadena de valor con las necesidades. Entonces, luego tú lo que haces es cada nodo lo sitúas en qué fase de la evolución consideras que se encuentra. Porque al final, el Wordly Map, a la hora de crearlo, lo que facilita es una conversación sobre estrategia, sobre un elemento visual. Que luego lo puedes utilizar como, o sea, esto es a lo que llegamos, partamos de aquí para continuar la conversación. Según te oigo hablar, Eduardo, va formándose en mi cabeza un posible ejemplo. Y me dejas que te lo cuente y me dices si estoy en lo cierto, si lo he entendido bien. Sí, perfecto. Estoy pensando, como estoy trabajando en una startup que trabaja con Learning Management Systems, o sea, que ha creado un nuevo LMS, por ejemplo, y he estado hablando recientemente con ejemplos de posibles clientes, ¿no? Como entrevistándoles. Y uno de ellos muy singular, como digamos que siempre ha estado en la posición de, digamos, de lead customer, o sea, de alguien que, o de early adopter de este tipo de soluciones, era la UOC, la Universidad Uberta de Cataluña. Entonces, ella quiere ofrecerle a su usuario, que es el cliente, el alumno de la universidad, le quiere ofrecer formación de rango superior en cualquier momento y en cualquier lugar, compatible con el trabajo, sin desplazamientos, etcétera. Y entonces, pues, por una parte, necesita una estructura docente, profesores y tal, que puedan, que digamos que estén habituados a trabajar de ese modo. Y luego, por otro lado, inevitablemente necesita un campus virtual, por ejemplo, ¿no? En el momento, y ese campus virtual, uno de sus componentes más importantes es un LMS, un Learning Management System, que sería, pues, digamos, la pieza de software que permite, secuenciar y organizar el contenido educativo, llevar el, pues, la cuenta de las tareas que tienes que realizar y cuál es su fecha de entrega, poder tener un diálogo con el resto de alumnos para poder conseguir la concepción social del conocimiento, poder tener un feedback con tu docente para que él te diga, te devuelva como, te resuelva dudas, o te diga, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en que la UOC se ve en la necesidad de hacer esto, creo que fue a principios de los 2000, no tienen otra opción que crearse una solución custom. Entonces, optan por crear su propio LMS. Entonces, claro, el tiempo transcurre y llega un momento más recientemente en el que se rinden a la evidencia de que son un centro docente de educación superior, no son una empresa de tecnología y que ahora que van surgiendo otros LMS que ya están en la fase de producto e incluso en la fase de commodity, deciden estratégicamente pasar por el doloroso proceso de renunciar al LMS propio custom que se habían construido y, digamos, pasar por el dolor de crecimiento de entregarse a una solución estándar de mercado, en este caso era Canvas, por ejemplo, ¿no? Entiende entonces que para las personas que hacen estrategia tecnológica en la UOC, por ejemplo, un mapa de Wordly podría haberles de algún modo dado cierta claridad de visión a la hora de entender bueno, ahora nos construimos nuestro propio LMS porque es el único modo de poder servir a nuestro cliente, a nuestro usuario la solución que pretendemos, pero sabemos que tarde o temprano el LMS es un objeto que se va a ir comodizando y tenemos que ir, que decidir estratégicamente si queremos movilizar de forma sostenida y, digamos, ¿cuál es la palabra? De forma perseverante movilizar recursos de IT suficientes para mantener una superioridad en nuestro LMS hecho a medida lo cual es un reto importante o bien entender que tarde o temprano tendremos que identificar una solución ya productizada o ya comoditizada que exista ahí fuera y transicionar a ella porque decidimos que continuar poniendo recursos propios de IT para mantener ese LMS competitivo no es algo que nosotros tenemos vocación de hacer porque consideramos que somos una organización que somos una institución educativa y no una empresa de tecnología ¿te entendí bien? Diría que sí si nos situamos mentalmente en los 2000 y hubiesen existido los mapas de Warly probablemente si investigásemos los LMS seguramente no había para cubrir las necesidades de la UOC de hecho uno de los usos de los mapas de Warly es para tomar esa decisión de construir o comprar ¿construyo lo que necesito o lo compro? si lo que necesito está en el modo producto no tiene sentido construirlo ve y compra porque construirlo te va a costar más que utilizar algo que exista te diría que sí porque al final en su momento la decisión pintaba adecuada es decir no había nada en el mercado que solucionase pues tenemos que construirlo nosotros a partir de ahí pues tomar varias yo creo que podría haber habido dos caminos uno es oye construimos algo es una inversión que en 10 o 15 años tenemos que reconducir a algo que ya va a existir porque sabemos que es fatal o si dado que hemos detectado que hay una necesidad de mercado que está en génesis podemos crear algo que sea pionero y estar posicionados ventajosamente de aquí a 15 años es decir la UOC podría haber sido el líder de LMS en su momento habiendo creado una startup o sea con el modelo que sea es un poco los caminos que podrías haber seguido al final el mapa te habría dicho oye esto no hay nada en el mercado y esto se va a mover hacia allí hacia la derecha y va a ser un producto pues tenemos una oportunidad de negocio aquí por ejemplo podría haber tenido la conversación de que si optaban por movilizar muchos recursos de programación o de desarrollo de software para mantener una superioridad de su LMS a pesar del inevitable desplazamiento hacia la productización y la comodización de los LMS probablemente la propuesta de valor arriba el retorno de la inversión sobre digamos el trabajo sostenido que supondría mantener la superioridad de la LMS con recursos propios te llevaría a la conclusión de que o bien consigue un volumen enorme de alumnos dentro de una universidad digamos diferenciada porque es la única que tiene un LMS tan adecuado para la educación superior o bien es decir pues además de ser una universidad que se intenta diferenciar en ese aspecto tendremos que intentar comercializar nuestra solución a otras universidades en el extranjero por ejemplo que o yo que sé o incluso hacer un producto hacer un spin-off de desarrollo de software que venda vía precios de transferencia a la propia UOC y que también venda a otras universidades porque si no la ecuación de valor no les va a salir ¿no? Claro Bueno, ese tipo de ese tipo de reflexiones la que un mapa de Warly podría haber ayudado a tener ¿no? Sí, sí, sí al final cuando hablas de estrategia muchas veces hablas en el aire no tienes una forma de tal vez de expresarlo en una pizarra más allá de números ¿no? Entonces un mapa de Warly te permite tener esa conversación al final cuando o sea el primer paso para empezar un mapa de Warly es un paso muy común que es un diverse and converge es decir vamos a identificar post-its vamos a identificar que ¿cuál es el usuario? pues van a salir muchas ideas al final convergerás no sé tenemos dos usuarios tenemos a los profesores y tenemos a los alumnos o tenemos a las universidades y a los alumnos si quieres crear un LMS si estás pensando en un LMS genérico ¿no? las universidades pues tienen profes los profes tienen tal luego a partir de ahí es qué necesidades tienen y creas un montón y luego converges y llegas a esos componentes y esos componentes son los que luego empiezas a trabajar en el mapa para entender cuál es el territorio en el que estás trabajando cuál es la situación actual de esos componentes que de vuelta es al final aquí hay un trabajo importante porque si tú no sales fuera a mirar cómo está el mercado y qué elemento el estado de la situación y te quedas en tu burbuja el mapa va a ser bastante incorrecto pero bueno el mapa como modelo en realidad siempre va a ser incorrecto la cuestión es cómo te acerques a cómo está el mercado si tú sales si hoy quieres hacer ese mismo mapa y no sales a mirar que hay otros LMS pues pensarás que hacer un LMS es una idea estupenda igual es una idea estupenda pero tienes que saber que ahora mismo es un producto y que estás en una situación de competencia de conflicto es decir hay muchos LMS y hacerlo bien va a requerir mucho esfuerzo a partir de ahí a partir de ahí es como cómo empiezan a ser el mapa de Wabli es decir vale cuáles son los lleguemos a una conclusión un acuerdo de cuál es el alineamiento de cuáles son los usuarios y cuáles son sus necesidades qué es importante y luego llegas al mapa y luego sobre el mapa puedes hacer no termina solamente con los nodos luego hay digamos distintos elementos que te permiten agregar significado el más uno de los más importantes para mí es el concepto de inercia vale el concepto de inercia son todos aquellos factores que previenen que algo se mueva hacia la derecha en tu contexto en tu territorio porque cada empresa o cada situación lo estás manejando en un contexto esa inercia puede ser la existencia de un LMS custom por ejemplo ¿por qué? porque ha habido mucha inversión ahí mucha inversión de tiempo es un producto in-house etcétera tienes mucha inercia de moverte de custom build a producto tienes que hacer un esfuerzo para vencer esa barrera por ejemplo y eso es en el mapa pues lo señalas con un rectángulo negro en frente del nodo como si fuera una especie de muro que bloquea ese movimiento a la derecha eso es y eso señala la inercia que es la inercia la inercia viene a significar pues estamos haciendo las cosas como siempre las hemos venido haciendo porque vamos a cambiar es un poco ese ese concepto o cuestiones de del mercado o lobby o lo que sea son muchas cosas lo que entiendo Eduardo que o sea por lo que me cuentas por aquello que dicen de que decía me parece que era Michael Porter de que de que en última instancia solo existen dos estrategias la estrategia de optimización de liderazgo en costes y la estrategia de diferenciación que en la estrategia de liderazgo en costes uno busca componentes lo más a la derecha posible y limitarse a ensamblar componentes muy a la derecha para poder así ofrecer una digamos eso componentes además externos muy a la derecha y digamos reducir tu ventaja competitiva a ensamblar componentes ajenas para poder ofrecer al cliente un coste muy competitivo ¿no? mientras que de algún modo una estrategia de diferenciador de diferenciación se basaría en tener uno o varios componentes a la izquierda y poner obstáculos deliberados para impedir su movimiento hacia la derecha ¿no? en plan de lo digo porque en tu tú describes esas etapas de génesis custom made producto commodity como digamos una especie de cinta transportadora digamos que el mundo lo va a hacer por ti es prácticamente inevitable ¿no? pero cuando uno de esos componentes es tuyo y tu estrategia descansa sobre la confianza en que una cosa que es solo tuya y que está muy a la izquierda intentas como mantener lo más diferenciado posible e intentar digamos erigir en fin lo que algunos inversores llaman tener un pozo tecnológico ¿no? por ejemplo como evitar que los demás producen esa es inercia eso es una eso es lo llamaríamos inercia ¿no? si tú has encontrado es como en el caso de por seguir el ejemplo de la UOC ¿no? en el 2000 se dan cuenta de esto hacen ese spin-off y sacan no sé sacan patentes hacen lobby para para retrasar lo máximo posible que haya competencia para sí es lo que comentabas tú para mantener esa esa diferenciación el mayor tiempo posible y luego se me ocurre pero bueno como estrategia es un poco estático se me antoja un poco estático apostar todo a que esto no se va a retrasar el movimiento en realidad pues tendrías que seguir buscando cuáles son los elementos que están apareciendo en Génesis qué cosas están más a la izquierda para poder proyectarte X años hacia adelante y estar posicionado sí pero estoy de acuerdo contigo pero no crees que en qué medida estás de acuerdo con que por así decirlo en la ortodoxia de la inversión en venture capital ahora mismo en startups tecnológicas que se basa en digamos a ti el inversor lo que te está pidiendo y de verdad esa es mi opinión si piensas distinto por favor corrígeme que el inversor lo que te está pidiendo es que tú expliques tu proyecto tu proyecto empresarial en términos de que posees algún tipo de underlying magic que digamos es una pieza muy a la izquierda que es la que donde radica tu esperanza de mantener una posición competitiva sostenible y no solo de que tienes esa piece of underlying magic que es tuya que hoy en día suele ser tecnológica de naturaleza tecnológica sino que además eres capaz de crear un foso de protección alrededor de ella para digamos para disfrutar de una ventana de tiempo en la que esa ventaja tecnológica sea sostenible si estoy de acuerdo vale totalmente lo que creo es que no está en no sé si decir que está como en conflicto vale lo que quiero decir es al final una cosa es lo que es esa inercia que te pidan esa forma de protección de esa inversión que van a estar haciendo y otra cosa es como quieras ver tu o posicionarte para la para la supervivencia de tu compañía en el largo plazo es posible que sean dos juegos distintos en ese sentido no es lo mismo no sé intel por ejemplo que una startup que se está creando ahora a intel pues ahora le viene comiendo el pastel a rm a toda máquina intel es bueno pues tiene sus ventajas tiene su moda tecnológico que le ha valido unos cuantos años pero luego tienes el el nuevo al que le ha sido dejando mercado y al final de repente pues estás en iguales y por ejemplo cuando cuando se filtra aquella famosa carta de google que hace unas semanas en la que dice no tenemos foso tecnológico open AI tampoco digamos aquel reporte interno diciendo que los grandes modelos de lenguaje es extraordinariamente difícil o imposible mantenerlos en la zona izquierda del mapa como a la luz de la velocidad a la que están surgiendo nuevos desarrollos experimentales utilizando utilizando llama por ejemplo claro que lo acaba de hacer open source facebook llama 2 ayer mismo o sea facebook dinamitando el foso ¿no? claro como diciendo esto pues mira ya no pues competencia competencia lo que un mapa de warly te puede te puede ayudar en este caso es adelantarte o sea va a haber competencia en este sector porque no tienes MOAD porque no tengo MOAD pero el objetivo mapa de warly al final no es adelantarte una semana es adelantarte años en lo posible ¿vale? porque sabes al final los lenguajes los modelos de machine learning no es nuevo el machine learning lleva no sé 20 años 30 años lo que sucede es que se han ido encontrando formas de acelerar el procesamiento el hardware también ha avanzado y entonces llegamos a un punto donde está productizado y está camino del commodity ¿no? entonces Google que seguramente tiene mucha más información que nosotros del terreno en el que se mueve el hecho de no tener MOAD si se han dado cuenta hace una semana pues oye igual tienen un problema más grave ¿no? que es una falta de de ¿cómo es? de de awareness situacional de de situacional awareness ¿no? es decir ¿dónde estoy? si no sabes dónde estás evidentemente te van a pisar por tu lado y el mapa de Wordly lo que te ayuda es ¿dónde estoy? Oye Eduardo y perdóname porque como esta conversación no tenía un guión preestablecido pues a lo mejor he interrumpido un poquito tu flujo de exposición porque recuerdo que estabas contando que un mapa de Wordly no se limita a un grafo situado a un grafo digamos cartográfico donde la posición de los nodos importa sino que también se puede enriquecer con otros elementos había citado esos rectángulos que se utilizan para 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 expresar inercias que de algún modo ya sea de forma involuntaria o voluntaria ralentizan ese corrimiento a la derecha de los elementos ¿y vas a añadir alguno más de esos elementos de enriquecimiento del mapa? Sí voy a buscar una una imagen a ver de elementos que se suelen utilizar ¿vale? puede ser más fácil puede ser más fácil de explicar buenísimo mientras lo buscas voy a voy a contarte también una cosa que me pasó a principios de este año que yo creo que me habría venido bien en tener tu conocimiento antes estaba trabajando a ver cómo lo cuento para no violar mi idea estaba trabajando con una compañía que quería introducirse cero digital de la estoy hablando o sea alta tecnología pero que no tiene que ver con tecnología digital y una compañía que quería como insertarse en el en la cadena de valor de cierto de cierta tecnología de generación renovable entonces yo pues listé los distintos miembros miembros del ecosistema empresarial donde esta compañía quería insertarse ¿no? de algún modo para tu supervivencia continuada tú tienes que lograr establecer vínculos de mutuo beneficio con otros miembros con otros miembros de la cadena de valor y lo que hice fue para poder facilitar creé un grafo ¿no? que en el que el centro estaba mi cliente y luego los distintos digamos el resto de agentes de toda esa red de valor con los que había que crear acuerdos y entonces hicimos como también hicimos como un especial lenguaje que digamos que pintaba esos esos vínculos en el grafo con distinto grosor de acuerdo con el nivel de mayor o menor compromiso de la relación desde una simple relación cliente-proveedor de seguiré comprando mientras me parezca que tu precio es ventajoso y dejaré de hacerlo cuando 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 tenga un proveedor mejor por ejemplo hasta algo como firmar un acuerdo con exclusividad o incluso meterse en una fusión en una adquisición ¿no? un vínculo de alto compromiso y para clarificar la estrategia lo que hice fue ordenar a esos agentes externos de mayor a menor poder de negociación relativo es decir como diciendo tenemos que pensar primero estratégicamente a la hora de trazar esta red de vínculos tenemos que pensar primero en cuáles son aquellos stakeholders externos que gozan de un mayor poder negociador respecto de nosotros y en último lugar a los que tienen un menor poder negociador de cara a digamos a pues a trazar la estrategia de en qué orden hablamos con ellos en plan de oye yo ya tengo acuerdos con esta otra gente por lo tanto tengo una posición de mayor de ya tengo esto prácticamente montado solo faltas tú ¿no? desde cara a poder a poder tener mayor poder negociador y claro si yo hubiera sabido montar mapas de Wardley en ese momento digamos colocando esos componentes de la red de valor no en términos solo estoy digamos moviendo el mapa de Wardley un dominio distinto que no es el dominio de los componentes para montar la solución sino digamos agruparlos no en términos de componentes separados sino en términos de actores externos que poseen esos componentes y de algún modo supongo que cuanto más comoditizado está el componente que ese actor externo puede aportar menor poder negociador tiene y cuanto más a la izquierda está ese actor en lo que me ofrece aproximadamente mayor poder negociador va a tener Sí lo podrías haber hecho perfectamente de hecho los cuatro elementos de evolución hay una hay una tabla que expande esos conceptos a distintas características para que los puedas usar más allá de la industrialización per se vale y los puedas usar en casos como el que estás planteando yo por ejemplo lo utilicé hice un par de workshops en donde estaba trabajando utilizando el mapa de de Wordly para digamos visualizar el alineamiento en mi caso uno de los cases fue por ejemplo respecto a el equipo de desarrollo software ¿vale? en la compañía habíamos estábamos en una fase de 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 mergeo de de varias compañías que pertenecían al mismo grupo había cambiado la forma de organizar la compañía entonces queríamos ver bueno pues cuál es el sentimiento de pertenencia de de los desarrolladores y desarrolladoras de software a la compañía pues desde poco a a mucho ¿no? entonces puedes hacer un mapa de Wordly perfectamente para ese tipo de cuestiones o como lo que decías tú vale pues voy a voy a considerar que los que tienen elementos más novedosos están a la izquierda los que tienen elementos más comoditos más a la derecha porque puedo cambiar de proveedor en cuanto uno me dé ¿no? unos céntimos de diferencia en el precio y entonces lo tienes lo tienes visualizado porque sabes que con el que está llegando el que tiene algo que está en Genesis o Custom Build en algún momento va a ir yendo hacia la derecha pues puedes adelantarte a decir vale voy a aquí el contrato no lo voy a firmar a 5 años porque en 2 o 3 esto va a haber muchísimos más competidores estoy inventando pero tenemos que tener presente que al final el mapa implica movimiento implica que te vas a desplazar ¿no? y de hecho pues si el mapa lo vas haciendo a lo largo del tiempo verás como ¿encontraste aquella imagen de Wordly? sí te voy a dejarme que voy a compartir pantalla este es un mapa un poco más con algunos elementos ¿vale? aquí podemos ver el movimiento ¿vale? la flecha la flecha roja implica el movimiento de un elemento conocido que se va a ir moviendo hacia el producto con una fase de inercia por ejemplo ¿vale? otra otra otro elemento que se hace ¿se ve la pantalla? sí, sí, perfectamente vale este es ah, no ha cambiado perdón que la voy a ahí tenemos este otro ¿vale? un poco más así como si estuviese hecho a mano donde lo que tenemos son contextos ¿vale? donde tienes nodos que no necesitan que están conectados pero es como que conforman una misma área por ejemplo de interés ¿vale? en este mapa pues vemos los ides en la nube herramientas remotas en entornos estándar son demand junto con instancias remotas y laptops pequeñas como parte de un mismo contexto y todo lo demás en el otro junto con algunos nodos sueltos ¿no? y esto de dices vale pues todo esto es es algo que se mueve en conjunto y vemos como la parte más baja de la cadena de valor tenemos elementos muy comoditizados que van tirando de que cloud id se convierta en pues en un producto de hecho ahora mismo por ejemplo podríamos decir que estamos en el muy cerca del producto github tiene con visual studio code ¿no? tienes los cloud spaces y puedes picar en la nube ¿qué pasa? no hay muchos ides en la nube hay uno solo entonces podemos decir lo podríamos por aquí por ejemplo pero sabes que se va a seguir moviendo hacia la derecha otro elemento menos ortodoxo si quieres que yo utilicé en estos workshops ¿vale? era crear por ejemplo donde el nivel de influencia que tenía el grupo con el que estaba trabajando en cada uno de los elementos para hacerlos evolucionar estamos al contrario ¿cómo podemos mejorar? ¿cómo podemos evolucionar estos elementos que tenemos aquí? bueno pues mira no somos los dueños de la organización no somos los jefes máximos entonces tenemos grados de influencia para poder actuar y entonces de vuelta esto que genera genera alineamiento genera una conversación sobre algo visual que puedes dejar de manera digamos menos ambigua que si lo escribes porque cuando lo empiezas a escribir empiezas a trabajar no, esta palabra significa esto pero si la pones así significa esto otro pues quitas eso y dejas en un gráfico porque dices mira esto está en la fase 2 y tenemos muchísima influencia para cambiarlo pues ¿dónde trabajamos? pues trabajemos en lo que está poco maduro y tenemos mucha influencia por ejemplo te da una forma de llegar a decisiones de esa manera así más gráfica me ocurre Eduardo de algún modo llevándolo a mi propio lenguaje de diseñador estratégico saco en claro por lo que me cuentas que los mapas de Warply son una herramienta de business design por así decirlo o con una herramienta de facilitación del diálogo estratégico y me gustaría como introducir ahí una pequeña comparación con una herramienta muy muy prevalente y que desgraciadamente pues es tan prevalente que casi es la única que se usa a veces que son pues los canvas de propuesta de valor y los canvas de modelo de negocio los business model canvas también popularizados por Alexander Esterwalder entiendo que cuando comparamos por ejemplo comparte ciertos elementos en el sentido de que un mapa de Warply podría digamos hacer un zoom in sobre sobre la parte de lo que el business model canvas se llama recursos clave y actividades clave es decir que necesitas para poder hacer realidad tu propuesta de valor también de algún modo añade cierta cierto detalle acerca de cuáles son digamos de de lo que tú necesitas más allá del voluntarismo para poder ser creíble en tu propuesta de valor y luego al introducir cierta conciencia situacional que es extendida en el tiempo es decir al introducir la conciencia de que de que cada uno de los componentes que Alexander Esterwalder habría llamado bueno también todo lo que es la parte izquierda del la mitad izquierda del business model canvas o sea los recursos clave las actividades clave y también las alianzas al entender dónde se sitúan en un continuo desde la génesis hasta la comoditización donde hay cierto movimiento tectónico en buena medida inevitable que se va a producir en la escala larga del tiempo introduce un componente de estrategia a largo plazo que que en mi cabeza por lo menos sería más propia de la reflexión estratégica que se tiene en los equipos estratégicos internalizados dentro de las compañías es decir es el tipo de pensamiento que uno tiene cuando sabe que se va a quedar un tiempo que va a tener una relación larga con la empresa que cuando lo típico de las consultorías cortas que se hacen yo que sé imagínate por ejemplo un programa de intraemprendimiento en el que digamos que quien pone ese el business model canvas pone el business model canvas facilita el diálogo acerca de de cómo podría ser un una conjetura de posible nuevo negocio y luego se marcha para no volver nunca entonces ese doble énfasis por una parte digamos en en ser pragmático y honesto a la hora de entender qué necesitamos para poder armar la propuesta de la que pretendemos y segundo en hacerlo con cierta percepción cierta anticipación cierta percepción temporal de cómo esos componentes van a ir evolucionando en el tiempo es lo que parece que y ese énfasis en la parte izquierda del business model canvas sería un poco la digamos la forma en la que yo percibiría lo que nos ofrece los mapas de Wardley desde una mentalidad muy centrada en en alguien que utilice con mucha soltura el business model canvas como como modelo de pensamiento sí no sé diría que estoy cien por cien de acuerdo vale yo creo que que se intersectan vale porque al final el si tú lo que estás buscando es nuevas oportunidades de negocio el mapa de Wardley lo que te ayuda es a mirar a mirar ese terreno vale y ver dónde hay dónde hay potenciales oportunidades porque los elementos están más a la izquierda vale en lugar de en lugar de empezar por cosas voy a poner a hacer un LMS hoy en 2023 bueno la decisión puede ser correcta pero tienes que entender cuál es la situación de los LMS hoy y cuál va a ser dónde va a estar tu propuesta de valor porque está mejorando algo que hoy es malo o que hoy está en custom build o que hoy le faltan los LMS porque los LMS hoy son un producto vale y te entiendo bien o sea algo tienes que tener a la izquierda porque tener cosas a la izquierda es lo que genera margen pensando en el digamos en el también en el largo plazo es decir si identificas que hay elementos al final es una cuestión creo que no habría que ponerlo dentro del marco de correcto incorrecto sí o no vale es decir cuál dónde dónde estoy cuál es mi terreno hay montañas hay montañas hay ríos hay bosques lo que sea ¿no? ¿dónde estoy situado? ¿estoy situado en un terreno de mucha competencia donde la diferenciación va a ser muy difícil? ¿estoy situado en un contexto donde hay mucha innovación? tengo potencial para innovar en algo que dentro de 5 o 10 años lo va va a estar en ese momento ¿no? por ejemplo Simon trabajó con Canonical en desarrollar su estrategia en la nube y hoy Ubuntu es el es por defecto el sistema operativo en la nube ¿no? entonces y esto lo trabajó Simon con Canonical no sé si en 2010 y entonces empezaron a trabajar en esa dirección ¿no? entonces yo creo que es posible que a nivel de conversación haya elementos comunes con el con el Canvas pero luego sobre la oportunidad en concreto lo que me parece que le falta al Canvas es esa conciencia situacional ¿no? ¿cómo estoy con respecto al resto de de mi negocio? creo que llegados a ese punto me gustaría introducir también una conexión con otro con digamos con otro concepto que creo que está fuertemente emparentado con lo que cuentas que es lo que recientemente fallecido Clayton Christensen llamaba la ley de la conservación de los beneficios interesantes la conservation of attractive profits ¿no? Christensen venía a decir en el lenguaje del worldly mapping que tienes que rendirte a la evidencia de que todo tarde o temprano acaba desplazándose a la derecha y esto que parece una especie de como diría yo que te puede introducir una especie de pensamiento fatalista de comoditización inevitable digamos que todo se pudre hacia la comoditización todo margen va a desaparecer tiene un silver lining tiene un un lado bueno y es que el vacío que se crea cuando la escuela se desplaza a la derecha siempre va a propiciar inevitablemente también la aparición de nuevas cosas en la franja del génesis que es lo que llamaba Christensen la conservación de los beneficios interesantes es decir que todo se comoditiza y eso no lo para ni Dios pero al comoditizar se crea la oportunidad para la aparición de nuevas cosas en ese terreno que queda vacío y también tienes que ser visionario para entender qué nuevas cosas podrían aparecer o podrías hacer aparecer en esa zona izquierda que queda libre sí por aparecer podríamos hablar de cosas realmente novedosas o podríamos hablar de procesos que hoy son manuales por ejemplo que te tienes que hacer tu propia herramienta en Excel para gestionarlo porque no hay nada que lo esté haciendo entonces eso es un es algo que existe per se no es que haya aparecido pero ahora te fijas porque lo otro en lo que estabas teniendo ese profit tan grande pues ya no te da ese profit tan grande a ver cómo lo cuento sin dar ahí hablando en una conversación comentaba una persona que por ejemplo ahora los puertos empiezan a fijar en su eficiencia de transporte interno porque hay tanto transporte de camiones y los puertos son tan grandes ¿no? que eso ahora es que antes no era un problema ahora es un problema entonces un mapa un mapa de wallet bueno pues te puede hacer esto ¿en qué momento está? pues esto está en un momento muy embrionario porque se lleva haciendo como se hacía hace 100 años pues aquí tenemos aquí hay algo que podemos industrializar vamos a explorar más al final un poco en el lenguaje usando el lenguaje de la Yahoo M. Goldrat de teoría de las constricciones que el incremento de actividad en el puerto produce la emergencia de una constraint de una constricción que va a estar ahí haciendo de cuello botella mayor crecimiento y que antes no existía o no era relevante pero de pronto empieza a ser relevante y eso es un problema y es una oportunidad es un problema porque digamos el techo al crecimiento del tráfico interno que supone una organización más caótica del tráfico interno supone un cuello de botella para el crecimiento de tu producción pero la oportunidad de que si diseñas un sistema que maneje de forma efectiva esa nueva constricción puede ser una ventaja competitiva ¿no? Claro claro pero diría que es una oportunidad es una oportunidad de de mercado en ese sentido es decir aquí hay esta restricción ¿cómo la podemos cómo la podemos hacer más eficiente? ¿cómo podemos industrializar este este elemento? Sigo un poco en ese en ese sentido y es la parte de digamos situational awareness para saber dónde estás como compañía que esto o sea si tú como consigas de fuera como consultor creo que un mapa de guardia puede ser útil para que ese 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 grupo con el que estás trabajando llegue a a esa imagen de dónde estamos y pueda entender esa conversación que igual el canvas también te la te la va a generar pero el mapa te la deja plasmada ¿no? y aunque luego no se vuelva a utilizar ¿vale? ahí está porque luego al final también tienes el mapa lo que y lo que habéis hablado y lo que estáis de acuerdo lo que está mostrando es que no hay no tenéis ventaja competitiva y estáis ensamblando ¿no? componentes como editizados con lo cual con los valores pequeños otra cosa es que eso bueno finalmente esa verdad por ejemplo se quiera esa realidad se quiera aceptar ¿no? y luego pues tú te vas como consultor y luego no se hace nada bueno la decisión yo creo que hay muchos emprendedores que cuando les preguntas ¿cuál es tu competencia? dicen ninguna porque lo mío es absolutamente novedoso hombre obviamente digamos que hacer mapas de Wordly o al menos hacer mapas de Wordly que sean útiles para ti no es para ese tipo de gente es para gente que tenga un poco la honestidad intelectual de entender que no están solos en el mundo y y que y que no puedes que aunque hayas tenido una idea magnífica no puedes mantener indefinidamente la digamos el carácter único de tu solución ¿no? y que o bien construyes fosos o moats para para ralentizar el inevitable corrimiento a la derecha de tu digamos de tu salsa mágica de tu de tu underlying magic o o tienes que irte preparando para para digamos para pedalear más rápido que tu competencia el creando nuevos elementos a la izquierda del mapa ¿no? tal cual tal cual por eso te decía ¿no? ese documento de Google que hablábamos antes pues pues lo interesante de eso es si se han dado cuenta hace una semana cuando escribieron el mail o realmente lo sabían de antes y el mail no es más que una transmisión de información ¿no? hacia abajo hacia el resto de la compañía al final es lo de Meta que está haciendo Meta está quitando quitando competencia ¿no? al dinamitar el 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 público para todos Eduardo casi casi llevamos una hora ¿hay algo que se te quedó en el tintero y que te hubiera gustado exponer? no creo que de 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 los mapas igual que hemos hablado lo suficiente para generar curiosidad es hay hay muchísimo a mí me costó bastante lograr entenderlos como para darles una una utilidad y ver que son útiles realmente entonces yo creo que con esto espero que también a ti te haya sido suficiente increíble y te generas un poco más de curiosidad te lo agradezco tanto te lo agradezco muchísimo Eduardo para quienes nos escuchen supongo que bueno cuando publique esto en YouTube en la descripción del vídeo pondré algunos recursos empezando por learnworldlymapping.com Eduardo si para entonces tú me facilitas algún otro recurso público que pueda ser de ayuda a las personas que nos escuchen pues muchísimo mejor Eduardo muchísimas gracias por tu generosidad antes de estar por tenerme creo que ha sido una conversación súper interesante igualmente pues nada pues muchísimos saludos a todo el mundo y espero que que después de esta conversación con Eduardo Gullias hayas entendido un poco mejor en que nos pueden ayudar los mapas de Warly encantado César un saludo a todos nos vemos adiós